La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los estados huéspedes y de origen de las empresas mineras. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton, relatora para los derechos de los pueblos indígenas, y la comisionada Rosmarie Antoine. Saludamos la presencia de las y los representantes de las organizaciones peticionarias y les cedemos el uso de la palabra por un espacio de 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos agradecer a los miembros de la Comisión Interamericana por el otorgamiento de esta audiencia, que queremos nosotros ponga los reflectores sobre un tema novedoso para la comisión, como es el de la responsabilidad de los estados de origen de las empresas. Esto, por supuesto, sin dejar de abordar el impacto de la minería en los derechos humanos y la responsabilidad de los estados donde estos hechos ocurren. Quiero decir, además, que aunque aquí estamos solamente algunas personas presentes, esta audiencia refleja la preocupación de muchas personas y comunidades que desde Canadá hasta Chile vienen trabajando estos temas desde hace muchos años sin encontrar respuestas satisfactorias ni en sus países ni en aquellos de donde vienen las empresas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos aquí denunciadas. A nivel internacional, la discusión sobre el impacto de la minería en los derechos humanos ha centrado su atención en la responsabilidad de los estados anfitriones, o host states, que son los que permiten o toleran las violaciones a los derechos humanos alrededor de la actividad minera. Hasta el momento, muy poco se ha hablado de la responsabilidad que tienen los estados de donde provienen las empresas relacionadas con estos hechos, los llamados estados de origen o home states, quienes, para los peticionarios de esta audiencia, tienen también responsabilidad. La información que se compartirá con ustedes el día de hoy es producto de un proceso de reflexión, discusión, investigación y análisis colectivo de organizaciones de toda la región que se inició hace más de tres años y cuyo eje fue el análisis de 24 casos ubicados en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. Con la finalidad de identificar en este análisis, tendencias, tendencias, ¿dónde? Tendencias en el tipo de afectaciones a los derechos humanos y en las condiciones y el contexto que se presentan, tanto en los países anfitriones como en los países de origen de las empresas y que permiten que estas afectaciones ocurran. Estos 24 casos analizados, que son la fuente de información para esta audiencia, son de empresas canadienses y fueron elegidos, primero, porque los consideramos casos paradigmáticos que reflejan tendencias en la región y, segundo, porque la minería canadiense representa por lo menos el 60% de la minería en América Latina. Solo como un dato adicional para tener el contexto claro, el 75% de las empresas mineras del mundo están registradas en Canadá y de estas, los dos tercios de esta inversión en el exterior se van a América Latina. Entonces, en ese sentido, la audiencia seguirá el siguiente esquema. En primer lugar, mi colega Nilton Velasco, del Arzobispado de Huancayo, en Perú, hablará del impacto de la minería en los derechos humanos. En segundo lugar, Pedro Landa, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, hablará de las condiciones en los países anfitriones que permiten que estas afectaciones ocurran. En tercer lugar, Dora Lucy Arias, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, hablará de las condiciones en Canadá que permiten que estos hechos ocurran. En cuarto lugar, Alexandra Montgomery, de Justicia Global y de la Red Internacional de Afectados por la Vale de Brasil, hablará de este país en su doble condición, como Estado anfitrión y como Estado de origen de empresas que actúan fuera de Brasil. En quinto lugar, María Clara Galvis, de DPLF, compartirá algunas reflexiones sobre el marco jurídico para determinar la responsabilidad de los Estados. Y en último lugar, y no por eso menos importante, Sebastián Cruz, vocero de la comunidad indígena Dieguita Patay Co., del Valle del Huasco, en Chile, dará nuestras peticiones. Gracias. 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 La tercera tendencia referida a los desplazamientos forzados e involuntarios de poblaciones, podemos también afirmar en esta presentación, en que estos desplazamientos son gestionados, previstos y presionados ante el Estado por parte de estas empresas mineras para lograr su proyecto minero. Esto, como ustedes comprenderán, ha generado el desarrollo social, familiar, cultural, ha alterado también los proyectos de vida personal y comunal, así como la memoria histórica y colectiva de las poblaciones. Un ejemplo de ello lo tenemos en lo que sucedió en Colombia, en Segovia, cuando el Estado promovió y obligó, usando la fuerza pública, el reasentamiento poblacional a fin de permitir la minería a gran escala y sobreponiendo de esta manera los derechos de la empresa sobre las poblaciones. Honorables comisionados, cabe precisar que toda esta investigación ha sido elaborada a partir de diferentes fuentes. Tenemos las fuentes oficiales del Estado, las científicas, académicas e incluso de fuentes empresariales. Las otras tendencias por cuestiones de tiempo no se expondrán, sin embargo, se las entregaremos también en sus despachos debidamente documentadas. Estas son entonces, señores comisionados, nuestras preocupaciones y constataciones. Son afectaciones irreversibles sobre las personas y sobre el ambiente. Proseguirá con la presentación Pedro Landa, de Honduras. Buenas tardes, honorables comisionados. Voy a referirme a las condiciones en los países anfitriones que facilitan la profundización del extractivismo de derechos humanos. Señalaré cuatro aspectos esenciales. El primero, la ausencia de procedimientos adecuados y legítimos de consulta en nuestros países. En segundo lugar, la criminalización como mecanismo de control de la protesta social. Un tercer punto será la existencia de marcos jurídicos ineficientes y contradictorios en América Latina. Y finalmente, la ausencia de recursos judiciales efectivos que conllevan al retraso y a la denegación de justicia. A nivel general, es importante indicar cómo las nuevas políticas que facilitan la actividad extractiva en los países anfitriones surgen generalmente en contextos de compulsión grave y de conflictividad social y política, donde las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos se vuelven más necesarias y urgentes. Una primera condición es la ausencia de procedimientos efectivos de consulta libre, previa e informada que garantizan a las poblaciones indígenas y afrodescendientes el pleno disfrute de este derecho. Hemos documentado cómo algunos Estados impulsan consultas que no cumplen con los estándares mínimos de las convenciones internacionales, pero además desconocen las consultas realizadas por los propios pueblos indígenas. Es emblemático en este ámbito el caso de Guatemala, donde en varios municipios del departamento de San Marcos no se realizaron procesos de consulta previos al otorgamiento de licencias mineras. La población indígena directamente afectada opuso resistencia a estos proyectos, rechazando todas las decisiones tomadas por el Estado a favor de la empresa canadiense Montana Exploradora. Y la población realizó sus propias consultas comunitarias en las que expresaron su rechazo. Sin embargo, su oposición fue obviada completamente por el Estado guatemalteco. En segundo lugar, observamos el incremento de procesos de criminalización en contra de defensores de derechos humanos, así como de líderes comunitarios que ejercen su legítimo derecho a la protesta social y a la defensa de sus territorios, convirtiendo de esta manera a las víctimas en victimarios y en enemigos del Estado. Es emblemático, en este caso, el proyecto de la lumbrera en Argentina, donde en el año 2012 la justicia ordinaria de la provincia de Catamarca procesó a más de 200 ciudadanos por el simple hecho de manifestarse en contra del proyecto minero. Y además, las fuerzas policiales actuaron violentamente contra quienes participaban en dichas protestas. Una tercera condición es la existencia de marcos normativos laxos que no garantizan mecanismos preventivos ni recursos judiciales efectivos para canalizar las denuncias de violaciones de derechos humanos y daños ambientales. Frecuentemente, estas normas entran igualmente en abierta contradicción con convenios internacionales y propician que los Estados se conviertan en perpetradores de violaciones a derechos fundamentales contra su población. Finalmente, honorable comisión, nos enfrentamos ante la ausencia de recursos legales efectivos para el acceso a la justicia. Evidenciamos una constante en relación a hechos punibles vinculados con la afectación a la salud y a la contaminación de aguas en zonas de emprendimientos mineros. Tanto en los casos de la empresa Entre Mares en Honduras, el proyecto de la lumbrera en Argentina y la mina Marlin en Guatemala, sigue prevaleciendo la tesis de las empresas y de los gobiernos sobre la imposibilidad de establecer nexos causales entre la minería y los graves daños a la salud de los trabajadores y de la población circundante. En ninguno de estos casos ha existido una investigación judicial seria y diligente que entiende a investigar esta clase de nexos y establecer las responsabilidades, lo que ha dejado desprotegidos judicialmente a quienes han sufrido estos daños. En el caso de Entre Mares en Honduras, el Ministerio Público cerró discrecionalmente los expedientes de denuncias por daños ambientales y daños a la salud a pesar de la evidencia de investigaciones forenses realizadas por el mismo Estado que mostraron cómo un grupo de pobladores, la mayoría de ellos menores de edad, presentaban niveles tóxicos de plomo en su sangre. Todo lo anteriormente expuesto muestra cómo los pueblos afectados por la actividad extractiva se encuentran prácticamente en una situación de indefensión donde nuestros propios Estados no solamente les niegan el acceso a la justicia, sino que los criminalizan y les cierran las posibilidades para el disfrute de sus derechos fundamentales. En síntesis, estas son las condiciones en las que se desarrolla la actividad extractiva en América Latina. Perdón. Cedo la palabra a mi compañera Dora Lucidarias de Colombia. Canadá es el país de origen de las empresas a las que hasta ahora hemos hecho referencia y está sujeto a obligaciones internacionales de derechos humanos. Aunque Canadá tiene conocimiento del impacto que su industria minera genera en el mundo y especialmente en Latinoamérica, hemos encontrado profundos contrastes entre la promoción y apoyo que hace su industria minera y la ausencia de mecanismos de prevención, control y acceso a la justicia en relación con los daños que sus empresas provocan fuera de su territorio. Seguramente muchos de los temas aquí tratados durante esta semana le permiten a ustedes, comisionados y comisionadas, comprender de qué tipo de impactos estamos hablando porque creemos que es insuficiente el análisis de responsabilidad en materia de derechos humanos en los Estados anfitriones. Parte importante del problema está en la estructura institucional canadiense en sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, a lo que me voy a referir enseguida. Desde el poder ejecutivo, los privilegios especiales que el Gobierno de Canadá brinda a sus empresas extractivas son, entre otros, apoyos financieros y políticos de agencias estatales canadienses, celebración de acuerdos comerciales, apoyo político en el exterior, incluida la actuación de sus embajadas y gestiones y contactos en los países donde se realizan los proyectos para promover marcos jurídicos favorables a estas empresas. Una especial protección de la que goza la industria minera canadiense es el enorme apoyo financiero estatal que Canadá da a sus empresas mineras sin la regulación y salvaguardas necesarias para la protección de los derechos humanos. La fusión de la Agencia de Cooperación Canadiense para el Desarrollo, SIDA, por sus siglas en inglés, y el Departamento de Asuntos Exteriores muestran la alineación de la cooperación internacional canadiense con los intereses económicos y empresariales de su industria extractiva en el exterior. Igualmente, el año pasado Canadá creó el Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo, cuyo mandato es apoyar a los países en desarrollo en el diseño de mejores políticas mineras. El entonces Ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, Julian Fantino, en la reunión anual del Consejo Directivo de la Asociación Minera de Canadá en junio del 2013, se dijo, comillas, el Instituto será su más grande y mejor embajador. Por otro lado, Canadá apoya y promociona activamente su industria minera en el exterior. Sin embargo, muchas personas y grupos cuestionan dentro y fuera del país esas actividades en muchos casos porque implican injerencia indebida del Estado canadiense y de sus empresas en los procesos legislativos internos de los países en los que estas operan. Un ejemplo claro es el apoyo político y financiero que Canadá brindó a la reforma de legislación minera en Honduras luego del golpe de Estado. Otros cuestionamientos tienen que ver con el apoyo de Canadá a reformas legislativas que han terminado desfavoreciendo los derechos de las comunidades. También hay un aspecto relacionado con la promoción de su industria minera que tiene que ver con la firma de tratados de libre comercio y promoción y protección a la inversión extranjera. Estos tratados carecen de mecanismos de supervisión y control de posibles impactos en los derechos humanos por parte de las actividades de la industria extractiva. En relación con el tema de la justicia, habrá que decir que Canadá no cuenta con recursos de protección judicial efectiva para las víctimas. Así lo demuestran las experiencias infructuosas de búsqueda de justicia tanto en la jurisdicción penal como en la civil que se ha intentado en ese país. A pesar del número creciente de situaciones que ameritan un tratamiento jurídico diligente, a la fecha no se conoce ninguna sentencia en Canadá que determine la responsabilidad de empresas o empresarios por su vinculación con violaciones de derechos humanos cometidas en el exterior. En lo legislativo, habrá que decir que en el año 2005, el Comité Permanente de Asuntos Exteriores de Comercio Internacional, a través de un informe que tituló la minería en los países en desarrollo y la responsabilidad social empresarial, hizo un llamado al Estado canadiense para adoptar normas legales claras que garantizaran que las compañías y los nacionales canadienses respondieran por las violaciones de derechos humanos y ambientales ocurridos en el exterior. Un proceso de mesas redondas llevado a cabo en el 2006 sobre responsabilidad social corporativa que contó con la participación del sector minero, arrojó también como resultado la necesidad de avanzar en la creación de un ombudsman. En respuesta a todo esto, un diputado promovió en el 2009 la ley que se llamó C300, iniciativa que constituyó un primer intento de crear recursos judiciales. La presión que ejerció la industria minera en contra de este proyecto impidió finalmente su aprobación. Aunque en los últimos años se han presentado otros proyectos legislativos con objetos similares, hasta la fecha ninguno se ha convertido en ley. Hasta ahora, la respuesta estatal canadiense frente a la falta de recursos judiciales ha sido la creación de una Consejería de Responsabilidad Social Empresarial para el sector extractivo sin facultades para investigar ni señalar responsabilidades. La consejera asignada renunció a su puesto el 18 de octubre pasado. Después de abrir seis expedientes en cuatro años, tres de ellos fueron cerrados cuando las empresas señaladas se retiraron del proceso. Concluyendo, son necesarios marcos legislativos claros que permitan el acceso a la justicia en Canadá. Esto es posible, dado que ya hay normas allí que permiten el acceso a la justicia en relación con niños y funcionarios extranjeros en temas de corrupción. Aunque desde diferentes instancias se han formulado diversas recomendaciones en ese sentido, y también parlamentarios de ese país han intentado responder a esta obligación internacional de Canadá, lo único que hasta ahora ofrece ese país a las víctimas de la industria extractiva en otros países son normas de carácter blando, por demás ineficaces, por medio de las cuales en la práctica se convierte en voluntario lo que es obligatorio a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Paso ahora la palabra a Alexandra Montgomery, quien hablará sobre el tema de Brasil. Buenas tardes. En mi intervención trataré de exponer la situación del Estado de Brasil en su doble condición, como Estado de origen y anfitrión. Concretamente, me referiré a cuatro aspectos esenciales. Financiación, política externa, regulación pública y, finalmente, retos del acceso a la justicia. La producción minera en Brasil ha crecido 550% entre 2001 y 2011. La participación de la industria extractiva minera en el Producto Bruto Interno ha crecido 156%. Ese tipo de industria requiere grandes volúmenes de capital para el desarrollo de sus actividades. En ese sentido, la acción de los Estados y de los organismos internacionales de crédito es decisiva, pues son los que estimulan y financian esas obras de infraestructura. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES de Brasil, es un ejemplo. Entre 2003 y 2009, ese banco aumentó cuatro veces el valor de créditos otorgados, lo que superó los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Estímase que el 60% de los créditos otorgados por el BNDES hayan sido destinados a financiar la industria extractiva. El más grande préstamo de ese banco para una única compañía en el año 2012 ha sido para la empresa Vale, en un total de más de 3 billones de reales. Más allá de la financiación directa, el Estado brasileño, por medio de su política externa, ha facilitar el ingreso y recepción de sus empresas en el exterior. Para tal, presenta los intereses empresariales como si fueran, antes de todo, intereses nacionales. Realiza viajes conjuntos con representantes diplomáticos del país y grupos empresariales. Ha ampliado sus donaciones de ayuda internacional saltando de aproximadamente un millón y medio de dólares en el 2003 para 33 millones de dólares en 2010. La proximidad de relaciones entre los jefes políticos de los países y los empresarios ha permitido la expansión de la industria y la obtención de préstamo de los gobiernos de esos países. Ese es el caso del préstamo de un billón de dólares canadienses de la agencia pública canadiense Export Development Canada para las operaciones globales de Vale. Esa misma agencia ha otorgado 300 millones de dólares canadienses a la empresa Kinross, que explota la mina Mojo de Ouro en Paracatu, Brasil, cuyas actividades han sido apuntadas como responsables por generar daños a la salud y la expulsión de dos comunidades afrodescendientes del entorno. Hay, por lo tanto, una política de transnacionalización de las empresas, sumada a formas de articulación y convergencia entre el modelo de cooperación técnica brasileña, la financiación pública y las políticas de inversiones. El Estado ha elevado a cabo procesos de flexibilización de las leyes que otorgan licencia ambiental. Tramita en el legislativo una propuesta para reglamentar la explotación de recursos minerales en tierras indígenas y una propuesta de reforma del Código Minero. Esas propuestas no incluyen el derecho a la consulta y veto de las comunidades, ni mecanismos eficaces del control de daños ambientales. Más allá de la flexibilización de las leyes, se nota una tendencia a la omisión de órganos de fiscalización de la actividad minera y una postura del Poder Judicial de favorecer las empresas bajo el argumento de interés o utilidad pública. Como es el caso de la duplicación de la ferrovía de Carayaz, en el cual, aunque las comunidades hayan logrado una orden judicial para suspender las actividades de la duplicación de la ferrovia el año pasado por 45 días, la empresa Vale, con base en el interés público y el daño a la orden económica, logró una decisión del Tribunal Superior para retomar las obras. No obstante los impactos socioambientales de esas intervenciones en los territorios, predomina el argumento del desarrollo en nombre del cual no se observan las deudas ecológica, social y financiera, y se forman verdaderas zonas de sacrificio. Así como en Canadá, Brasil no cuenta con una jurisdicción extraterritorial de derechos humanos que permita a las víctimas de violaciones presentar un recurso judicial efectivo ante su aparato de justicia. Existe una orquestación institucional de estrategias para facilitar la implantación de los proyectos mineros que incluye las condiciones en los países anfitriones que ha presentado mi compañero Pedro Landa. Además, los impactos de la minería en los derechos humanos presentados por mi compañero Nilton Velasco son básicamente los mismos en Brasil. Añadiré apenas dos. El control que las empresas ejercen sobre los medios de comunicación. Y finalmente, las prácticas de espionaje y infiltración de agentes, como en el caso de la empresa Vale, dirigido a movimientos sociales que luchan en la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por sus proyectos. Como ha sido el caso de la red Justicia Nostrilus, que asesora a la comunidad de Piquiach Baixo, que es afectada por Vale y está acercada por cinco usinas siderúrgicas. Los miembros de esa comunidad luchan por el derecho a respirar. Cedo la palabra a mi compañera María Clara Galvis, que hará una exposición jurídica. Gracias. Queremos compartir... ...cuál es el alcance de las obligaciones bajo el sistema interamericano, no sólo de los estados donde operan las empresas, sino también de los estados de origen de esas empresas. Nos referiremos a dos temas a partir de los cuales se podría avanzar o iniciar una reflexión conjunta. La obligación de los estados de colaborar entre sí y las obligaciones de los estados fuera de su territorio. En cuanto a la obligación de los estados de colaborar entre sí, esta exige que los estados se brinden asistencia y apoyo recíproco para cumplir con las obligaciones de derechos humanos que han adquirido, bien sea bajo la Declaración Americana o la Convención Americana. Hasta el momento, esta obligación ha sido desarrollada para evitar la impunidad de crímenes internacionales o de graves violaciones de derechos humanos cometidos de manera sistemática. A partir de esto, pensamos que sería posible aplicar esta obligación para establecer la responsabilidad compartida entre estados de origen y estados anfitriones por violaciones de derechos humanos derivadas de acciones u omisiones de ambos estados respecto de empresas mineras. En cuanto a las obligaciones de los estados por hechos que ocurren fuera de su territorio, un primer aspecto es el relacionado con la aplicación extraterritorial de los conceptos de aquiescencia o tolerancia con violaciones de derechos humanos. Estos conceptos ya han sido definidos suficientemente por el sistema y por tanto creemos que permiten su aplicación extraterritorial. Podrían usarse, por ejemplo, para analizar los nexos entre los estados de origen y las violaciones de derechos humanos cometidas por actores privados en territorio de otros estados y atribuir responsabilidad a los estados de origen si se demuestra que existe apoyo o tolerancia en relación con la conducta de las empresas. La quiescencia implica mantenerse al margen sin plantear ninguna objeción y puede consistir en omisiones como, por ejemplo, no adoptar medidas preventivas y de protección que tengan consecuencias fuera del territorio, como no adoptar marcos regulatorios de la actividad de empresas en el exterior o no investigar, juzgar ni sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad de las empresas o no adoptar medidas para evitar que las empresas cometan nuevas violaciones de derechos humanos. Otro aspecto de la aplicación extraterritorial de la responsabilidad estatal de los estados de origen por conductas de particulares en el territorio de otros estados se presenta cuando el estado de origen tiene control o autoridad sobre la persona fuera de su territorio. Los órganos del sistema ya han delineado elementos que permiten determinar la responsabilidad de los estados de origen por conductas de particulares en el territorio de otros estados cuando el estado de origen tiene control o autoridad sobre la persona fuera de su territorio. En efecto, el sistema ha interpretado que tanto la declaración como la convención tienen una aplicación extraterritorial respecto de actos de ocupación militar, acción militar o detención extraterritorial. A partir de estos desarrollos consideramos que sería posible y teniendo en cuenta también desarrollos de la jurisprudencia europea que ha entendido que control efectivo del territorio puede incluir otras modalidades como apoyo político, militar, económico o de otro tipo. A partir de ello es posible establecer la responsabilidad de los estados de origen al menos en dos situaciones. Primera, cuando las empresas actúan políticamente de manera conjunta o coordinada con el estado de origen para incidir en la adopción de leyes o políticas que protegen los intereses del estado y sus empresas en actividades de minería sin tener en cuenta las normas de derechos humanos. O segundo, cuando las empresas reciben fondos de los estados de origen para realizar este tipo de actividades. Para precisar el contenido y alcance de las obligaciones extraterritoriales de los estados bajo el sistema interamericano, la comisión por supuesto podría hacer uso de otras fuentes. Por ejemplo, los principios de Maastricht, donde se afirma la existencia de responsabilidades extraterritoriales de respetar, proteger y cumplir en relación con la conducta de actores no estatales. O en el ámbito de las Naciones Unidas, varios de sus mecanismos se han ocupado de este tema y han mencionado que los estados de origen de empresas deben adoptar marcos regulatorios que permitan prevenir, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad de empresas en el extranjero. Y ya para concluir, comisionadas y comisionados, creemos que la declaración y la convención americana son instrumentos vivos que deben adaptarse para enfrentar y prevenir nuevas formas de violación de derechos humanos. Dada la realidad que vive el continente, creemos que la comisión tiene el desafío de avanzar en la elaboración de un marco jurídico interamericano de obligaciones que permita establecer la responsabilidad de los estados de origen de las empresas por las violaciones de derechos humanos en que incurran éstas en territorio de otros estados. Paso la palabra a Rubén Cruz. Muy buenas tardes, comisionadas, honorables comisionados. Mi nombre es Rubén Cruz y vengo en representación de una comunidad indígena diaguita del Valle del Huasco de Chile que ha visto cómo sus ecosistemas hídricos y glaciares han sido afectados producto del extractivismo minero canadiense. De acuerdo al argumento ya expuesto por mis compañeros y debido a la importancia que tiene para las comunidades afectadas, el reconocimiento de la responsabilidad internacional extraterritorial de los estados de origen, formulamos las siguientes peticiones. 1. Que la comisión, al analizar los impactos de las industrias extractivas en derechos humanos, incorpore la responsabilidad de los estados de origen. 2. Solicitamos a la comisión que en su informe anual, informes de país, visitas, comunicados y demás actividades, se incorpore el análisis del impacto de la actividad minera en derechos humanos y la responsabilidad internacional de los estados de origen. 3. Que la comisión elabore un informe temático regional sobre el impacto de la industria extractiva minera sobre los derechos humanos de las personas afectadas y de la responsabilidad internacional de los estados de origen. 4. Que la comisión intensifique los esfuerzos dirigidos a que los estados miembros de la OEA ratifiquen los instrumentos interamericanos y se sometan a la competencia de la Corte Interamericana. 5. Que la comisión inste a los estados miembros de la OEA en su condición de estado de origen que creen y pongan en prácticas mecanismos efectivos de acceso a la justicia a favor de las víctimas afectadas por las actividades extractivas. 6. Solicitamos a la comisión que exija a los estados, según corresponda, que la contaminación ambiental, las amenazas y muertes y demás afectaciones no queden impunes. 7. Para finalizar, quiero decir que en las próximas semanas se les hará llegar a la comisión un informe sobre minería canadiense y la responsabilidad de Canadá y otro informe preliminar sobre la minería brasilera y la responsabilidad de Brasil, que recogen en detalle toda la información proporcionada el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación y estaremos a la expectativa de recibir ese informe sobre los graves problemas y desafíos que existen en materia de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los estados huéspedes y de origen de las empresas mineras. Todavía hemos tomado nota de las peticiones y ciertamente serán valoradas por el Pleno de la Comisión Interamericana. Le cedería el uso de la palabra, en primer lugar, a la comisionada Diana Shelton, Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Thank you very much for your presentations on an issue that has come up in every country that I have visited in my capacity as Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples and also in the countries that I have visited during the last four years. I have a number of questions. One is whether you are aware of anyone anywhere that has ever used Article 36 of the Charter of the OAS. That article reads, and it's the only article I know of in any international agreement, treaty, that directly addresses transnational corporations and foreign investment. And it says that transnational companies and foreign private investment shall submit themselves to the legislation and the jurisdiction of the national tribunal in the countries, the host countries, and to the international treaties and conventions those states are parties too. Now that strikes me as a statement by the states that have ratified the OAS Charter, that they have accepted the international responsibility of transnational companies, and that transnational companies are to obey the treaties to which the states are parties. I've never seen this invoked in any litigation anywhere. And it would seem that in the countries that are parties to ILO Convention 169, that this would be an obvious avenue to bring an action against a company in the host state that is failing to live up to ILO 169, because ILO 169 would then be directly applicable to the company pursuant to the charter. So I just point that out, and if you have any information about any use of it, I would be delighted to hear about it. Another question has to do then with alternatives to litigation. And I'm thinking here of the types of actions that have been brought against the garment industry and against coffee growers, direct consumer actions, by creating things like rug mark, fair trade labeling, other types of things directed at the products produced by the mining companies. Blood diamonds. There have been any number of actions taken against industries that have been found to engage in human rights violations. Is there anything of that type that has been proposed? Stockholder claims. This was used very carefully, very extensively against companies who were in South Africa during the apartheid regime. Get a few shares in the companies, go to the annual meeting, challenge what the company is doing. On the issue of effective control, I don't know of any case in which a state was held responsible for effective control of non-state actors in another country. It's always been state actors. So the commission has held the U.S. responsible for DEA agent activities in Latin American countries and so on. Are you aware of, how do we make that leap from saying a country has extraterritorial obligations for state agents to saying it also has responsibility for non-state agents, which could conceivably say the state is responsible if it's tourist murder someone in another country? So how do we draw a line here? The final question, and I don't want to sound real provocative about this, but I'm hoping you'll say nice things. James Anaya recently finished a report on extractive industries with regard to indigenous peoples. What's the value added of our doing one just like it? What's the value added of the commission duplicating the report that he just did on extractive industries? Thank you. Really fascinating hearing. Of course, we've had several extractive industries, and they've tended to be very important issues of the impact on particular peoples, indigenous peoples, and persons of African descent. And I wanted to know that again and thank you for the information. And in this respect also, clearly here, we heard more about the loss of life and the impact on the very basic rights of life. But the really intriguing issue is about the extraterritorial. Just yesterday I was talking about that, the impact and responsibility in relation to private actors in this state. So that is what I think brings something new to the table for us to take on. And I agree with you that that is something that the commission really has to treat with now. It seems to me that there is a compelling argument for international human rights law to treat with private corporations, especially in exceptional circumstances, where there's some sort of public law influence or public law impact. That's where I would look at it. And I do think it's something that we have to explore more and something we have to continue to research. I wanted to not forget to ask if I could get some of your presentations in English, though, if it were possible. I would be very grateful if they were available, because I really think it's an issue that we need to explore. And also because, as I think you pointed out, the whole state often is passive and has no real control over what's happening in the particular jurisdiction. So very often we are asking them to take responsibility, and they are handicapped in many ways. So I do welcome this hearing and the issues that it has raised. And hopefully we can move forward. I believe that responsibility for a report, because this is about the third or fourth time we've asked a report on the extractive industries, might fall to the unit on economic, social and cultural rights, which would be my responsibility. So I believe that there might be some value, Commissioner Shelton is asking, there might be some value, perhaps hopefully not to duplicate, but to explore further those issues in relation to our jurisprudence. Yes, thank you. Me uneo al reconocimiento por la pues valiosa y no solo información, sin todas estas reflexiones que se están suscitando en el desarrollo de esta audiencia pública que como sabemos también ya la Comisión Interamericana ha venido, en general los órganos del sistema interamericano, la responsabilidad internacional de los estados derivada de las violaciones a los derechos de los humanos, de las personas afectadas por la minería en los países en donde las BIMAS realizan los trabajos y cometen las violaciones, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, toda la primera parte, que es también muy enriquecedora y que lo hemos venido trabajando, pero que tomamos nota de lo relativo a los casos que se mencionan en que se han otorgado concesiones sin la realización de consultas previas de acuerdo con estándares internacionales o también las actividades que indebidamente se realizan en algunos estados para criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos al medio ambiente o bien la ausencia de mecanismos judiciales de protección al medio ambiente en los países que, como se ha mencionado, son donde se realizan los trabajos y desarrollan los proyectos extractivos. ciertamente más desafiantes, lo sabemos, se ha destacado en lo relativo a la segunda parte de la responsabilidad internacional, también de los estados huéspedes y de origen de esas empresas mineras, reitero, muy, muy enriquecedora e importante las reflexiones que nos han aportado. Cuando se menciona, por ejemplo, que Canadá, que no se establece mecanismos judiciales para establecer la responsabilidad de empresas canadienses por violaciones de las mismas cometidas en el exterior, yo consultaría si pueden identificar algún estado que sí prevea este tipo de mecanismos judiciales precisamente para exigir responsabilidades a los estados huéspedes o de origen de empresas mineras. Si dicen, tomamos nota de que hay un estado que no los contempla, pero ustedes podrían identificar si alguno ofrece algún buen esquema para proteger estos aspectos, ¿verdad? Y tomamos nota de cómo están ustedes identificando las obligaciones, que es lo que hay que reflexionar, que desde el derecho internacional tendrían los estados, precisamente para los estados huéspedes y de origen de las empresas extractivas por los hechos cometidos en el exterior, como son las obligaciones de colaborar entre sí, y como se ha mencionado por Clara, o por las obligaciones por hechos fuera de su territorio debido a la quiesencia o la tolerancia. Pero, en fin, esta es la parte del reto que podríamos identificar que existe para poder establecer este vínculo. Yo diría en este último aspecto de que si se trata, porque estaríamos pensando en empresas que no son, tienen carácter, no son empresas estatales, sino empresas efectivamente particulares, y encontrarían, hasta donde entiendo en su reflexión, que serían solo aquellas empresas que de alguna manera, en última instancia, reciben algún apoyo político o incluso financiero, y ver si ese pudiera ser algún camino. En fin, será bienvenida la información. La he encontrado muy enriquecedora, reitero, y aprecio estas reflexiones, pero será bienvenida la información posterior, el informe que nos van a proporcionar, pero también la información que con posterioridad, en forma complementaria, nos pudieran brindar. Y, pues, les cedería el uso de la palabra por un espacio de 10 minutos, para poder, si quieren, hacer algunos comentarios finales o intentar abordar algunas de las preguntas que se han formulado por mis colegas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para responder a las inquietudes planteadas, somos en efecto conscientes que esa responsabilidad, en efecto, no ha sido asignada ni establecida todavía, pero justamente nuestra reflexión hoy se trata de encontrar algunas líneas donde la Comisión haya trazado elementos a partir de los cuales podamos construir conjuntamente. Y, precisando la pregunta de la comisionada Shelton, en el caso europeo de HILASCO y otros contra Moldava y Rusia, que es una sentencia del 2004, leyendo la sentencia cuando la Corte utiliza el conectivo I para referirse al control militar, entendemos que ese I es una tendencia a no a quedarse en el control militar, sino a buscar otro tipo de nexos entre esos particulares y el Estado que pueden estar dados por el apoyo político, el apoyo financiero y que, a partir de ahí, en conjunto con lo que ya ha hecho el sistema, en efecto, de encontrar responsabilidad extraterritorial, si en los casos de ICD típicos, si se puede decir, de ocupación militar o de detención en otros territorios, juntar, digamos, los desarrollos que ha habido acá con una, encontramos una tendencia o una lectura, una interpretación de lo que han sido algunos desarrollos por ahí de la jurisprudencia europea, para comenzar, porque encontramos que por ahí puede haber un camino en la tendencia de abrir, de no limitarnos hoy en día a entender como control efectivo solo sobre el territorio, sino también control efectivo sobre la persona y entender que en la práctica no formalmente puede haber ocasiones, como por ejemplo cuando hay este uso de fondos estatales o estos apoyos expresos por parte de embajadas que podrían hacer que ciertas empresas se comportaran como agentes del Estado, aunque en la práctica y formalmente no lo sean. Entonces, evidentemente, somos conscientes que ese es un camino, ese es un punto al que queremos llegar, pero queremos plantear desde dónde queremos partir para poderlo recorrer de manera conjunta con los actores interesados en esto en el sistema interamericano, que somos no solamente nosotros, sino que entendemos que la Comisión con sus interpretaciones puede ayudar a marcar y a construir este camino que se nos presenta como un desafío para el siglo XXI. Y sin perjuicio de pronto mencionar algunos otros valores agregados del informe del relator Anaya, yo pensaría que tiene mucho valor sin duda, pero está pensado para los pueblos indígenas y la actividad o el impacto de la actividad minera, como lo hemos ilustrado en esta audiencia, no siempre afecta, no afecta únicamente pueblos indígenas y sería eso. Y yo creo que también hay otro valor en que, si bien los informes de los relatores tienen un valor para el sistema interamericano, creo que sería pertinente que, o sea, el órgano principalmente llamado a establecer las obligaciones jurídicas en esta parte del mundo, en este continente americano, pues sería la Comisión Interamericana. Pensamos que ese sería el valor agregado, reitero, sin perjuicio de que después podamos encontrar otros valores agregados a que la Comisión pueda hacer un informe complementario al del relator. Si quisiera referirme a tres aspectos, el primero es que para nosotros la razón de hacer este estudio durante tanto tiempo y todas estas reflexiones y traerlas a este escenario, obedecen a la necesidad que creemos nosotros existe frente a tantas violaciones de derechos humanos que hay en el continente, a buscar las responsabilidades estatales donde quiera que éstas estén. Entonces, por eso creemos que los estados de origen tienen que ser examinados a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos. En segundo lugar, en relación con la pregunta sobre litigio y cuáles son las alternativas, yo creería que las comunidades en lo último que piensan es en desarrollar litigios. No tanto por lo difícil que sea, sino porque casi siempre se construyen alternativas antes. Una de las que mencionó la comisionada Shelton es relacionada con actividades a las que se ven obligadas algunas organizaciones de comprar acciones en industria, en las mismas empresas, para por lo menos tener voz frente a actores claves que pueden tomar decisiones en relación con sus problemáticas. Pero evidentemente, pues, los escenarios de litigio son muy difíciles para la gente por diferentes razones. Por las distancias, por los costos, por los idiomas, por las diferencias culturales, etc. Del tercer aspecto, en relación con los ejemplos, creo que precisamente aquí en Estados Unidos hay un ejemplo importante, no de responsabilización de estados, sino que habría permitido responsabilizar actores, como es esta ley de reclamo, en la que se ha permitido judicializar empresas a partir de la evidencia de responsabilidad que hubieran tenido en otras partes diferentes a los Estados Unidos. En otras partes del mundo se están implementando ahora normas en los códigos penales o códigos criminales que permiten, por lo menos, llevar denuncias penales. El problema, por lo menos en relación con Canadá, es que la gente no tiene ese acceso, excepto en relación con el tema de niños y en el tema de corrupción, las otras normas de carácter extraterritorial no existen, ni es lo que la gente necesita, dado precisamente la magnitud de los daños que nosotros hemos visto y que hemos reflejado en el informe. Solamente referirme a dos puntos en cuanto a la pregunta que hacía el comisionado Orozco sobre si podemos identificar algún caso, algún país que nos pudiera ofrecer algún esquema para proteger los derechos humanos en materia extractiva. Precisamente esa es la razón por la que estamos acá, porque hemos identificado que en nuestros países en América Latina el proceso de cooptación, de relajamiento de las normas, de control a veces de las empresas extractivas sobre nuestros Estados es tan grande que no tenemos espacio, que estamos fuera de obtener alguna oportunidad. Y por otro lado, vemos cómo en los estados de origen de estas empresas hay resistencia a abrirse los espacios para cumplir los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Particularmente yo pude acompañar de cerca el proceso de la ley C-300 en Canadá, donde esta ley no fue aprobada únicamente por seis votos en el Parlamento canadiense, es decir, que sí hay ya algún nivel de conciencia en el mismo Canadá de que estas normas tienen que cambiarse. Y así como se están abriendo estos pasos en Canadá, creemos que deben de abrirse en el derecho internacional para modificar esas condiciones tanto en los países huéspedes como en los países anfitriones. Solamente un par de temas. En relación a la pregunta sobre si conocíamos países donde sí era posible el procesamiento de personas o empresas por actos cometidos en el extranjero. En ese momento no puedo decir si hay países, pero sí puedo decir que hay temas o espacios donde esto es posible y donde, por ejemplo, Canadá también es parte. En Canadá ellos tienen la ley de corrupción de funcionarios y con esta ley es posible procesar en Canadá a personas canadienses que en el exterior han cometido actos de corrupción. Entiendo que esta misma ley existe en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es, si ya existen algunos temas, ¿por qué no existen en otros? ¿Existe en corrupción? ¿Por qué no puede existir en derechos humanos? Y en segundo lugar, me parecía importante agregar, en relación a las inquietudes de la comisionada Shelton sobre el tema de la responsabilidad de los Estados, o sea, la necesidad de que haya una relación muy fuerte, agentes estatales, ¿no?, que cometan estas acciones para poder encontrar la vinculación con la, o para poder determinar la responsabilidad estatal. Claro, en este caso, por supuesto que uno, la primera reacción es, bueno, las empresas o los empresarios canadienses no son funcionarios del Estado. Sin embargo, y creo que ahí está una de las cosas más interesantes de nuestra investigación, analizando la realidad, uno se da cuenta que el nivel de apoyo político y económico que el Estado de Canadá, como el Estado de Brasil, le viene brindando a sus empresas durante los últimos años, ya cruzó el límite. O sea, ya pasó el límite de la diplomacia, del apoyo a convertirse en algo distinto. Este ejemplo que mencionó Dora Lucy, por ejemplo, y por eso lo mencionamos, porque además es reciente, la creación de este Instituto Internacional Canadiense de Industrias Extractivas y Desarrollo. Digamos, no es una interpretación nuestra. Nosotros hemos leído las notas en la prensa donde el ministro le dice a los empresarios este Instituto Estatal va a ser su mejor embajador. Aprovechenlo. Ahora se nos vienen todas las oportunidades del mundo para desarrollarnos. Entonces, digamos, no es solamente una especulación, sino realmente hemos visto esta evidencia que nos hace pensar que esto no es simplemente el apoyo diplomático normal, sino que se ha cruzado una línea que por lo menos vale la pena analizar. Bien, reiteramos nuestro agradecimiento por las valiosas aportaciones y reflexiones sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los estados huéspedes y de origen de las empresas extractivas. Quedaríamos también en espera de la información complementaria que se facilitará. Mil gracias. Gracias. Bueno, es muy bien, me parece.